¿Qué es el proyecto de NEO Smart Properties? ¿Qué es el proyecto de NEO Smart Properties? En la que puede dar el nivel de servicio al costo más bajo en toda la región del Triángulo Norte. Y en especial en el área de El Salvador vamos a estar conectados a menos de 40 minutos de las ciudades más grandes del país, permitiendo una transformación de toda la plataforma productiva logística.